Mi vida pronto fue un mundo de adultos y eso me sirvió mucho. Me encantaba atender al público, siempre les preguntaba si necesitaban algo más, cómo podíamos mejorar y los escuchaba atentamente para ver si encontraba una solución. Con el tiempo me di cuenta que esos desafíos eran los que más me gustaban, como si fuera una vocación. Fui creciendo y progresando, pero nunca me olvidé de dónde vengo. Me caí y me levanté muchas veces, pero siempre aprendí. Cuando recorro los barrios y las personas me cuentan sus problemas, me hacen acordar a cuando era niño. Cuanto más problemas veo, más me doy cuenta que los podemos solucionar. Hoy hay cientos, miles de niños capaces, talentosos, y ellos se merecen oportunidades, las mismas que yo tuve para crecer. Me critican porque no vengo de la política y es verdad. Es que digo lo que pienso, porque hay cosas que me indignan. Hablando con la gente me doy cuenta que las campañas políticas solo le importan a los políticos. La vida continúa y no se soluciona ni uno de los problemas de la gente. Para mí hay un solo camino, el que me enseñó mi padre. Trabajar duro, administrar bien y ser honesto.